Con el objetivo de priorizar el diálogo, los derechos y la libertad para los pueblos indígenas en el país, se hizo el lanzamiento público del diálogo nacional para la construcción de los estándares básicos para la consulta de los pueblos indígenas. En la actividad participó el vicepresidente de la República, Chapet Sabreda, la ministra de Trabajo y Prevención Social, Leticia Teleguario, representantes de los tres organismos del Estado, autoridades y comunidades indígenas, sector empresarial y representantes de gabinete de gobierno. En América se estima que convivimos un aproximado de 43 millones de personas indígenas. En Guatemala constituye una población mayoritaria de 41.3% según el censo de la población 2002. Álvaro Pop, presidente del Foro de la Organización de las Naciones Unidas en Cuestiones Indígenas, expresó que a través del diálogo se conocerán las necesidades del sector indígena en el país. Es que los 120 municipios encabezan la lista de los mayores indicadores de desigualdad y de pobreza, la desnutrición crónica. Ellos encabezan el analfabetismo, diálogos con los alcaldes municipales, diálogos con representantes indígenas en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, diálogos con autoridades estatales de Guatemala, diálogos con especialistas nacionales e internacionales sobre derechos de pueblos indígenas y el tema de consulta, diálogos bilaterales con diferentes sectores. Es un derecho humano de titularidad grupal con alcance específico para los pueblos indígenas. La responsabilidad de garantizar o la obligación de garantizar consultas adecuadas recae en el Gobierno. No recae en personas privadas, no recae en empresas. Es cierto que, en algunos casos, el Gobierno, la autoridad representativa del Gobierno para la consulta puede delegar en otra entidad, pero la responsabilidad última y final es del Gobierno. Este acuerdo está establecido en el Convenio 169 en el artículo 6, en el cumplimiento de los compromisos de las Declaraciones Americanas de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas en Derechos de los Pueblos Indígenas. Para Deseate, me informó Noe Pérez. ¡Gracias!